A pesar de las alas, su sello cura de gentes y de lámparas luminosas, si quiere la vida color de rosa, eche veinte centros en la ventana, y no ponga los ojos en esa hermosa, que bruce de provisando la boca impura, eche veinte centros en la luna, si quiere la vida color de rosa, eche veinte centros en la ventana, 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 si quiere la vida color de rosa. Cielo, lucecita, maravilla, reflejo, fulambulejos Que aquí hay mil manzanillas, que hay olvido, tierra y rico Pero sobre todo quieres a los hombres de los cuantos Que aprenden cómo manifiestan esos ojos en los cuantos No debe tener esqueleto el enano de Sarasani Que bien parece un amoneto de la joyería de Sarasani Salta la cuerda, saltará, ojo a la rata que arreglar Y entrará en la tierra, en la lágrima de su viejo corazón Estapa, luce, musiquita, rompista y los rezarás Donde entran hortadillas los marinos alucinados Y fiesta, fiesta casi idiota, trágica, única y grotesca Pero otra esperanza remota de vida milena nocheca Que linda sea ver la mujer, la mujer más gorda del mundo Entrar con ruido profundo pensando en la violanda de poder No sé cómo tenemos, no hay duda Si desnuda nunca, muy desnuda Si barruda nunca, muy barruda sea la mujer Pero ese momento de miedo profundo Que linda sea ver la mujer, la mujer más gorda del mundo Y no sé cómo te amigo, la vida es dura Con la filosofía poco se goza Eche de centavos en una ranura Si quiere ver la vida, color de rosa Eche de centavos en una ranura Si quiere ver la vida, color de rosa Eche de centavos en una ranura Eche de centavos en una ranura Eche de centavos en una ranura Si quiere ver la vida, color de rosa El turno de a mí, la vida es dura Y yo quiero ser que los días Tinto a mí, las h Ehudas La actuación se calla Esta crisis en una ranura Toda la parte esta que significa T exclusiva Sé que te expulsé Y ella Yo mis abondad Entra buscar Quít Mismos